Ahora sí entonces, buenas tardes de nuevo, espero que el almuerzo les haya gustado. Estamos ya listos para arrancar el panel número 2 y continuando un poco la lógica que habíamos comentado esta mañana. La idea de esta conversación es profundizar sobre la idea de la evolución presupuestaria del sector público nacional entre 2004 y 2015. Datos y tendencias. Los dejo con Gustavo Sibila, director de investigaciones de ASAP, que va a moderar el panel. Muy buenas tardes a todos. Sabemos, los integrantes de este panel, que el almuerzo suele tener un efecto soporífero sobre la gente. Así que vamos a extremar nuestras dotes oratorias para tratar de mantenerlos despiertos. Y si no tenemos un puntero láser, para alguno que cabecee, se los vamos a hacer notar. La primera observación es respecto al origen de esta herramienta que desde ASAP y CPEC entendimos que era una contribución social, como bien se reflejó en el panel de la mañana, incluso llegamos a decir que GPS debía ser un bien público. Debía ser un elemento que ayudase no solo a los ciudadanos, que en definitiva son la célula del sistema presupuestario, el ciudadano contribuyente, sino también contribuir a las transiciones de gobierno. Cuando arrancamos este proyecto, que fue a mediados del 2014, todavía estaban lejanas las elecciones nacionales, todavía era una incertidumbre cuál iba a ser su resultado, pero desde ASAP y CPEC dijimos, bueno, quizás el aporte que podamos hacer es alumbrar simplemente en una foto, hoy decía Martínez Nogueira más temprano, en una tomografía, una ecografía, el Estado, es decir, hacer un corte a cuál iba a ser el organismo que recibiera el próximo gobierno. Y bueno, lo hicimos entre ASAP y CPEC porque nos dimos, estrechamos las manos. ASAP es, claramente, con casi 40 años de trayectoria, la institución líder, pionera en el análisis de las finanzas públicas, capítulo local de la Asociación Internacional de Presupuestos, que tiene presencia en más de 22 países. Y CPEC, por otro lado, es el principal simtank de políticas públicas de Argentina y reconocido uno de los mejores de Latinoamérica. Entonces teníamos, por un lado, el presupuesto y por otro lado la política. Y la verdad es que la premisa que nos convocó y que nos permitió formar un equipo de trabajo formidable con Gonzalo Diegues, con José Gasparín, con Agustina Sanjá, y otros analistas que se fueron sumando, fue que la política, sin el correlato, sin el eslabonamiento del proceso de asignación de recursos, es, como decía un pintoresco dirigente del año 80, cháchara. Ahora, la política sin presupuesto es cháchara. Si no hay una asignación a través del presupuesto, a través de los programas, de los recursos que son necesarios para financiar un objetivo político, entonces estamos enfrente exclusivamente de un discurso que no tiene efectos prácticos. Entonces, eso fue lo que quisimos hacer desde ASAP y CIPEC. Y nos pone muy contentos contar con un panel de lujo. Realmente, aquí tenemos desde la Autoridad Nacional, Rodrigo Pena, máximo responsable de la evaluación del presupuesto de Jefatura de Gabinete, pasando por Ricardo Gutiérrez, exsecretario de Hacienda, y quien, junto con Marcos Macón, elaboraron el marco conceptual y legal que hoy rige la administración financiera. Luego, Gabriel Esterelles. Gabriel ha sido hasta hace escasos dos meses atrás, subsecretario de Hacienda de la provincia de Buenos Aires, donde tuvo una larga, una prolongada trayectoria. Y Víctor Becker, un catedrático muy renombrado. Aquí, en este salón, deben haber varios que han estudiado, y yo, personalmente, he estudiado en mi carrera de grado con su libro de Economía, editado por McGraw-Hill, con el catedrático español Francisco Mochón. Ustedes recordarán, algunos que están en el panel, el libro de Mochón y Becker. Entonces, este es un panel, francamente, de lujo. Yo me siento honrado de tener la posibilidad de moderarlo. Y antes de cederles la palabra a nuestros expositores, lo que les voy a mostrar, muy rápidamente, es el sitio de GPS del Estado. Porque todo lo que estuvimos conversando hoy a la mañana, y vamos a conversar durante este panel y el siguiente, tiene una exteriorización visual, gráfica, en una plataforma web que es, en definitiva, el propósito del proyecto. Es una plataforma que pretendemos tenga decenas, centenas o miles de visitas y que sea de consulta, no solamente de los especialistas o los periodistas de datos, y los funcionarios, lógicamente, sino de la mayor cantidad de ciudadanos posibles. O sea, lo que estamos buscando, de alguna manera, y vuelvo al concepto de la plataforma como un bien público, es que esta herramienta empodere al ciudadano. Que lo coloque, como dijimos varias veces, en el centro de la escena, porque sin el ciudadano contribuyente, el Estado no puede existir. Entonces, dicho esto, pasamos a la plataforma. La plataforma se puede acceder desde esta dirección de URL, gpselestado.org, gpselestado.org, y tiene los siguientes módulos de consulta. Tiene estructura organizacional, donde vamos a ver lo que se reflejó hoy más temprano, todas las estructuras orgánicas del sector público nacional, comprendiendo la administración central, organismos descentralizados e instituciones de seguridad social. Pero también, o sea, excede lo que es la administración pública nacional y alcanza a cubrir, siendo uno de los méritos de la herramienta, los otros subsectores que hacen que lleguemos al sector público nacional, no financiero, o sea, todavía no estamos cubriendo bancos centrales y los bancos oficiales. Pero bueno, aquí vamos a poder ver, fíjense, si nos posamos sobre... No se estaba escuchando bien, ¿no? Si nos posamos sobre estructura organizacional, van a ver qué tenemos. Ustedes allá atrás no ven nada, pero cuando entren desde sus pantallas, lo van a ver más grande. Administración central, organismos descentralizados, instituciones de seguridad social, universidades nacionales, otros entes, empresas públicas y fondos fiduciarios. El siguiente módulo de consulta es el de presupuesto, que reproduce este mismo universo institucional que les comentaba recién, administración central, descentralizados, instituciones de seguridad social, empresas públicas, universidades, fondos fiduciarios, otros entes. Luego, quizás uno de los aportes más cualitativos de esta herramienta es los resultados. Porque la información financiera, por más que haya mucho ruido en su divulgación, la verdad que es razonablemente accesible. Existen plataformas del propio Gobierno Nacional, de la Secretaría de Hacienda, el sitio del ciudadano, que permite acceder a la ejecución financiera. Pero la ejecución, lo que se llama la ejecución física, es decir, los productos en los que se transforman estos recursos una vez combinados, esa información es mucho más difícil de acceder. Y realmente es poco explicable que esto suceda. Porque nosotros solemos tener en la cabeza la lógica de la empresa privada, donde cada gerente intenta sobrevender o por lo menos explayar en forma bien gráfica cuál es la contribución que hace su área al valor agregado de la empresa. Eso es lo que nosotros vemos en una empresa privada. Porque la gestión por resultados en la empresa privada es mucho más intuitiva. Si hay una gerencia o área que no es capaz de justificar su contribución, bueno, primero pierde el presupuesto y segundo, su responsable pierde el puesto. Sin embargo, lo que sucede en el Estado, y esto es una paradoja, realmente no creo que haya consenso respecto a las causas de por qué esto sucede, es que a los funcionarios no les interesa graficar, mostrar qué es lo que produce su organización. Y desde el Gobierno Nacional, esta información es pública, pero para encontrarla hay que ser Indiana Jones. Porque hay que ir a una página que no es la del sitio del ciudadano, es la vieja página de la Oficina Nacional de Presupuestos, hay que ir a una consulta que está media perdida, se llama Evaluación Presupuestaria, y ahí hay un informe que se hace trimestralmente de seguimiento físico-financiero, que es un documento PDF de 378 páginas, más o menos, y que tiene un anexo donde se encuentra, o sea, en la página 356 aparece el anexo, y aparece en una matriz de 15, 20 carillas, las metas físicas mostradas en Arial 6. O sea, hay que agarrar una lupa importante para poder ubicarla. Y en un formato que realmente es muy, muy difícil, salvo que uno sea un hacker, o un especialista en informática, es muy difícil trabajar. Entonces, desde aquí, nosotros lo que hemos hecho es accesibilizar esa información. Porque lo entendemos el eslabón final de la ecuación costo-beneficio. En definitiva, las unidades ejecutoras, que son las organizaciones responsables de los programas, gestionan ecuaciones insumo-producto. O sea, tienen un input, tienen un ingreso, por el lado de la izquierda, un conjunto de recursos, insumos materiales, humanos, humanos, tecnológicos. Luego lo transforman en una caja negra, o sea, combinan esos recursos, y del otro lado, por la derecha, sale el producto, el output. Y eso es lo que muestran los resultados. Luego, otro de los módulos de consulta es recursos humanos, donde tenemos diferenciado, aquí con CISPEC, lo que es empleo público de alta dirección pública. Y finalmente, bueno, una línea de tiempo que va mostrando, nosotros tomamos como línea de base el año 2003, 2004, perfectamente esto se puede extender hacia atrás. De hecho, es uno de los objetivos que nos planteamos, que se pueda hacer un análisis lo más prolongado posible para que puedan surgir o puedan identificarse tendencias y patrones. Entonces, lo que voy a mostrarles muy rápidamente es presupuesto y resultados. Ustedes, por ejemplo, entran aquí, en presupuesto, vamos a escoger administración central, y aquí lo que nos va a devolver es un tablero, un dashboard, dirían algunos, con diferentes cuadrantes. Este tiene tres cuadrantes, como pueden ver. Un cuadrante superior izquierdo, lo que es la jurisdicción. Primero, quiero mostrarles que antes de entrar a la jurisdicción tenemos un filtro de tiempo que nos permite, ya hoy, examinar los gastos desde el año 2003 hasta el año 2016. O sea, aquí tenemos cargados ya los datos de gasto ejecutado hasta el viernes pasado. Bueno, una vez que escogimos el año que nos interesa observar, luego vamos a la jurisdicción, que son estos mosaicos. Por ejemplo, aquí aparece el Ministerio de Desarrollo Social. Cada vez que lo escogemos, nos aparece un descriptor que nos dice la jurisdicción de la que estamos hablando, cuánto fue el valor ejecutado y el porcentaje del total ejecutado para ese año, estos 2014, y cuánto fue el crédito inicial y el porcentaje de crédito inicial. Ahora, cuando escogemos Ministerio de Desarrollo Social, lo que hace el programa es filtrar los otros cuadrantes, el cuadrante B y el cuadrante C, entre unidades ejecutoras y programas. O sea, las jurisdicciones, en el caso del Poder Ejecutivo o los ministerios, tienen unidades ejecutoras que pueden ser secretarías de Estado, subsecretarías de Estado, direcciones nacionales, generales. O sea, no hay en eso una regla. La unidad ejecutora es aquella responsable de la asignación del recurso. Fíjense, en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, que en el año 2014 gastó 47 mil millones, perdón, 60 mil millones de pesos, la unidad ejecutora más grande es la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales. Que, si nos posamos sobre ella, vamos a ver cuánto fue el gasto, cuánto explica del Ministerio de Desarrollo Social, a ver, vamos acá, 44 mil millones de pesos. O sea, de los 60 mil que en el 2014 gastó el Ministerio de Desarrollo Social, 44 mil correspondieron a la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales. Si le damos click a esta unidad ejecutora, nos va el cuadrante C a lanzar los programas presupuestarios de los cuales es responsable esa unidad ejecutora. El programa presupuestario de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales es pensiones no contributivas. Aquí tenemos los 44 mil millones de pesos y los tenemos abiertos por tipo de gasto. El gasto más grande es transferencias, lo cual es lógico porque esas pensiones son giradas a los beneficiarios. Ahora, esto mismo se puede hacer para administración descentralizada, o sea, organismos descentralizados, instituciones de seguridad social, empresas, universidades, fondos fiduciarios. Ahora, vamos a ver los resultados y sigamos con este ejemplo. Nos quedamos con Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, pensiones no contributivas, 44 mil millones de pesos en el 2014. Ahora, si vamos a resultados, vamos a buscar el mismo programa para ver en qué se transformaron esos 44 mil millones de pesos. Entonces, vamos a administración central de resultados, el programa Piensa. Bien. Vamos a escoger de nuevo, acá en el cuadrante 1, Ministerio de Desarrollo Social, para poder llegar en el cuadrante 2 a identificar el programa de pensiones no contributivas. Ahí está. Y vamos a ver esos 44 mil millones de pesos en qué devinieron. Ahí lo tenemos. Programa de pensiones no contributivas. Por empezar, ustedes, los que están de la mitad del salón para acá, pueden llegar a ver un poco mejor que hay una línea más oscura por sobre esta raya. Bueno, lo que está mostrando aquí es la diferencia entre el crédito inicial y el devengado. O sea, lo que está mostrando es esta brecha, este gap que aparece acá, es cuánto el Poder Ejecutivo en forma discrecional amplió los créditos, los recursos que tuvo este programa en relación a lo que votó el Congreso Nacional. Y acá abajo, ah, perdón, primero tenemos que escogerlo, vamos a escoger el programa de pensiones no contributivas, le damos un clic, y acá abajo nos tiene que lanzar los resultados, las metas físicas de ese programa. Ustedes no lo van a ver, yo se los voy a leer, pero esos 44 mil millones de pesos en 2014 se transformaron en 1 millón 822 pensiones por invalidez, en 336 mil 900 pensiones para madres de 7 o más hijos, en 91 mil 671 pensiones otorgadas por legisladores nacionales, en 21 mil 567 pensiones por vejez, y en 1 mil 652 pensiones otorgadas por leyes especiales. Entonces, aquí podemos generar esa ecuación costo-beneficio o insumo-producto. Con estas dos dimensiones podemos evaluar la performance de la autoridad responsable de esa unidad agricultora de manera tal de definir si ha sido un buen gestor, un mal gestor, pero bueno, en definitiva es lo que habilita un análisis desapasionado, un análisis objetivo de la gestión de cada unidad ejecutora. Así que, bueno, los invito a que visiten, la verdad que nos gustaría mucho recibir el feedback también de cómo podría transformarse esta plataforma en una herramienta más útil para todos los ciudadanos. Dicho esto, bueno, pasamos a las presentaciones de la mesa. En primer lugar, va a hablar el licenciado Víctor Becker, que es licenciado en la Economía de la UBA, es director del Centro de Estudios de Nueva Economía de la Universidad de Belgrano, ha ejercido actividad docente y de investigación en la London School of Economics, en la Universidad de Salamanca, en la New York University y en la Universidad de Salvador, y además en esta casa de estudios y obviamente en la Universidad de Belgrano. Como dije antes, autor del célebre Tratado de Economía ha editado en tres ediciones por Macro Gil junto a Francisco Mochón y ha brindado conferencias en varios países de América Latina y otras regiones. Así que Víctor, y la de la Universidad 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 Buenas tardes a todos. En primer lugar quiero felicitar a los organizadores de la jornada y especialmente por la idea de brindarnos un GPS del sector público nacional que es una herramienta que indudablemente tiene una enorme importancia especialmente para poder esclarecer de qué hablamos cuando hablamos de temas como el presupuesto y el gasto público. Para aquellos que quieran enterarse de algunas otras cosas que he escrito ahí está mi blog de Conociencia. Quiero también agradecer la invitación a formar parte de esta mesa y particularmente las elogiosas palabras de Gustavo en la presentación. Yendo al trabajo los números que aparecen en la presentación que hace ASAP con CIPEC respecto a la evolución del gasto público desde el 2004 al 2014 hay algunas primeras cuestiones que en el corto tiempo que he tenido de mirarlas me han llamado la atención y son las que voy a destacar. La primera cuestión es que evidentemente es un trabajo muy meritorio especialmente teniendo en cuenta las grandes dificultades que en materia estadística tiene cualquiera que quiera trabajar con números de la última década. En un país normal las cifras estarían en términos reales acá no existe un deflector confiable y por lo tanto el recurso heroico al cual acudieron fue trabajar suponiendo de que las cifras del PBI son confiables lo cual es un recurso heroico. En primer lugar lo que observamos es la duplicación del peso relativo de la finalidad de servicios económicos que básicamente responde a los subsidios otorgados a los sectores de energía y de transporte que explican buena parte de esta evolución. Cuando uno mira las transferencias a empresas y sociedades del Estado llama la atención que prácticamente el 50% está destinado a una empresa sui generis en ARSA cuya principal actividad es comprar gas a precios internacionales y venderlo a precios subsidiados a CAMESA y alguna otra empresa proveedora. Prácticamente entre estos dos conceptos se llevan digamos en ARSA se lleva prácticamente el 50% de las transferencias. En segundo lugar hay una empresa todavía más sui generis que es Administración de Recursos Humanos Ferroviarios que se lleva casi el 6% y cuya única actividad de esta empresa es pagar sueldos a 30.000 trabajadores ferroviarios. Y este hecho de que haya una empresa dedicada pura y exclusivamente al pago de sueldos no es inocente porque gracias a eso las empresas de ferrocarriles dan todas ganancias y es lo que permite que sus directores pretendan ganar 200.000 pesos mensuales porque están al frente de empresas sumamente rentables empresas que parecen automatizadas porque no pagan un solo peso en salarios. En la Argentina en general tenemos la mala costumbre de generar falsas antinomias y en torno al tema del gasto público también tenemos una falsa antinomia. Toda la discusión se centra en si el gasto público es muy alto o es muy bajo. En el mundo hay países con gasto público bajo y países prósperos y otros países igualmente prósperos con alto gasto público. En el caso de la Argentina yo creo que la discusión pasa o el problema fundamental pasa por otro lado y es básicamente no si es alto o es bajo sino por la calidad de ese gasto público. El que hoy sobre esto, digamos, hay una anécdota que tiene a mi memoria. Estaba yo en Suecia, en la ciudad de Linköping y estaba recorriendo, acompañado por un profesor de esa universidad y le pregunto cuánto paga de impuestos sobre su salario y me dice alrededor del 50%. Le digo, ¿no te parece una barbaridad que la mitad de lo que vos ganás se la lleve el Estado? Y me dice, ¿ves ese edificio? Veo un edificio ultramoderno y me dice, ese es un hospital y ese hospital está dotado de la última tecnología y ese es el hospital donde yo me atiendo. Por eso yo pago los impuestos con satisfacción. Obviamente, costaría imaginarse a un profesor de la Argentina repitiendo ese mismo diálogo. Y es aquí donde yo creo que estriba una de las cuestiones que se obvian cuando se discute cómo mejorar el salario real en la Argentina. Basta imaginarse qué pasaría si ese profesor universitario en la Argentina no tuviera que gastar lo que normalmente gasta, por ejemplo, en educación privada. ¿Qué nivel de mejoría en el salario real obtendría que seguramente es mucho mayor que los aumentos de salario nominales que pueda negociar? Y, por supuesto, esto ocurre en materia también no solo de educación, sino también en materia de salud y en muchos casos también en materia de seguridad donde todos son gastos que hay que afrontar para muchos privadamente, además de soportar una carga impositiva que se acerca bastante a la que pagan los ciudadanos suecos. Para señalar un par de ejemplos sobre lo que yo señalaba, o sea que el problema fundamental no pasa por el cuánto, sino por la calidad. El gasto público consolidado en educación creció desde un 4,6 al 6,2% del PBI, pero, por ejemplo, el porcentaje de jóvenes de 15 años con capacidades insuficientes de lectura pasó del 44 al 52%. Lo mismo nos pasa si miramos los resultados de las pruebas PISA. Se gasta más, pero los resultados físicos son negativos. Pasa algo similar en salud pública. Entre los países de nivel de ingreso parecido al de Argentina, los recursos invertidos en el sistema de salud, en el caso nuestro, son de los mayores por habitante, pero los resultados tampoco son demasiado halagüeños. La mortalidad al quinto año de vida en Argentina supera la de Chile, la de Malasia o la de Serbia. La pregunta es qué hacer, y como estamos hablando del GPS, digo, muy bien elegido el nombre, tenemos que, como diría la gallega, recalcular. Creo que ha habido un desordenado crecimiento en el gasto público y esto impone una revisión total del mismo. La herramienta, sin ser un experto, creo que es el presupuesto base cero. O sea, tenemos que analizar y justificar cada componente del gasto público. No es argumento decir que porque lo gastamos el año pasado, tenemos que seguir gastándolo este año. Creo que cada dependencia de la administración pública debería informar justificando no sólo la pertinencia del gasto, sino también el monto asignado, y no simplemente decir, bueno, le aumentamos un 20% o un 25% a lo gastado el año pasado. Creo que es imprescindible hacer un ejercicio de presupuesto base cero, que podrá hacerse en un año o en dos años, pero de manera que se revise a fondo en qué se gastan los dineros del Estado. Que, como hemos visto, crecieron en cantidad, pero sin que esto se refleje en una mejoría en la calidad y en muchos casos ha habido más bien un deterioro en los resultados. La otra cuestión que, digamos, creo importante es tener en cuenta que la experiencia es que, en general, los gobiernos tienden a aumentar las políticas sociales en los años de crecimiento y después los gastos sociales son uno de los primeros candidatos cuando hay que ajustarse el cinturón. Por eso creo que debería constituirse un fondo de estabilización del gasto social que en los periodos de auge permita acumular para luego hacer frente justamente al gasto social en los periodos en que es necesario, o sea, en los periodos de declinación económica, y evitar este carácter procíclico que, en general y en la experiencia, tiene el gasto social. Para concluir, entonces, las tres recomendaciones o las tres cuestiones que, a mi juicio, surgen de una primera mirada sobre el GPS es, primero, mejorar la calidad del gasto, segundo, revisar la asignación del mismo, y tercero, garantizar la estabilidad del gasto social para que este no sea una variable de ajuste. Y para aquellos que quieran ver un poco más en detalle alguna de estas ideas y muchas otras, pueden recurrir al libro que ha publicado el año pasado, titulado Basta de fracasos, publicación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, prolongado por Roberto Alabaña. Muchas gracias, Víctor. Bueno, pasamos a la exposición de Gabriel Esterelles. Gabriel es licenciado en Economía de la Universidad Nacional de La Plata, donde tiene un máster en Finanzas Públicas. hasta diciembre del 2015 fue subsecretario de Hacienda de la Provincia de Buenos Aires, tras haber conducido previamente la dirección provincial del presupuesto desde el año 2009. Previo a ello, también se desempeñó como director de Economía Laboral y director provincial de Gestión y Seguimiento Presupuestario. Gabriel. Gracias, Gustavo. Gracias a las autoridades de ASAP por la invitación. He venido en lugar de Silvina, que me pidió un problema y con mucho gusto estoy acá, en una casa donde conozco mucho y la verdad que siempre es un placer volver. Para empezar, a Víctor lo conocí hoy. Obviamente, soy profesor y uso su libro para enseñar economía. Y cuando empezó su exposición, Víctor, creo que dijo claramente, bueno, vi la presentación, el trabajo que hizo ASAP, que es muy bueno. Y creo que arrancamos con el mismo diagnóstico. No sé si dónde está el... Ah, no sé. El diagnóstico es, bueno, subió el gasto, ¿sí? Y eso un poco se ve del trabajo de ASAP, donde el gasto subió 16 veces versus 7 veces el PBI. Ahora bien, la primera cuestión es, bueno, subió mucho el gasto. Ahora, la respuesta es, ¿subió mucho el gasto o qué pasó? Ahora, en el segundo, si querés. Entonces, ahí lo que uno trató de hacer es ver cómo estamos en relación a otros países. ¿Sí? Si es verdad que subimos mucho el gasto. Bueno, cuando uno... Estos son datos del Banco Mundial. Y cuando uno ve la lista de una lista de 100 países, ve que Argentina está justo en el promedio. Y ahí lo marqué con rojo. Digamos, se me quedó ahí a un costadito justo a Argentina. En el 2015 está ahí en el medio. Pero en el año 2014 estábamos en aquella orilla, en el extremo izquierdo. O sea, estábamos con 14 puntos del producto. Entonces, la verdad es que quizás una primera conclusión es que desde el punto de vista del tamaño del Estado no parecería que el gasto ha subido tanto. En todo caso, el Estado se agrandó para cumplir determinadas funciones que antes no cumplía. Argentina, si ustedes... No creo que se llegue a ver la lista de países, pero básicamente en el extremo izquierdo tenemos a los africanos, Nigeria, Singapur, algún asiático, Ruanda, Nicaragua, India, Senegal. Donde claramente el Estado ahí es mucho más chico. Bueno, Argentina lo que hizo efectivamente fue agrandar su Estado a partir de una definición política que fue brindar mayores servicios. Y acá sí entramos entonces en la discusión posible, ¿a la anterior? A la anterior de si se gastó bien o se gastó mal. Si uno empieza a ver más o menos la evolución, en que el gasto básicamente subió casi 14 puntos del producto, desde 14% al 28% del producto. Pero lo que uno puede ver ahí es que claramente está liderado por dos conceptos. Los gastos prestacionales a partir de una reforma tanto en precio como en cantidad en la administración de la seguridad social, donde se incorporaron miles de jubilados al sistema. Y por otro lado también en precio, producto de una recomposición del salario de esos jubilados. O sea, es un efecto conjunto de P y Q. Y eso obedece a una política de Estado que fue fortalecer el sector previsional en la Argentina. El segundo ítem que uno puede ver y que se destaca es claramente el rol de los subsidios en materia energética. Entre ambos se llevan el 65% del aumento del gasto. Que también fue una política. En el 2004, con el objeto de garantizar o de mejorar la competitividad del sector privado y a su vez mejorar los salarios reales, se generó una política de subsidios que obviamente a lo largo del tiempo se fue comiendo parte del presupuesto. Y por otro lado, si uno ve en comparación, es decir, que estos son los dos ganadores claramente que ocuparon el espacio del presupuesto en su incremento, pero si uno ve los gastos en personal, los gastos en intereses de la deuda y en bienes y servicios, crecieron menos de lo que creció el presupuesto. O sea, perdieron participación ahí. Esto no quiere decir que no hayan crecido. Entonces, yo claramente ahí tenemos un primer diagnóstico. Es claro, subió el gasto prestacional y subieron los subsidios. Y acá tenemos un poco la composición de cómo está hoy. Y la composición es clara. El 36% del presupuesto se nos va en jubilaciones y pensiones. El 25% son las transferencias del sector privado y en ARSA, que comentaba Víctor. Y después, digamos, vienen los sueldos. Y ahí simplemente con una cuestión de simplificar el sume sueldos de la Administración Nacional, las universidades y el déficit operativo de servicios de empresas públicas es una metodología de uso de hacienda. Y también están los gastos de capital. Bueno, esa es la torta del presupuesto. Entonces, cuando uno se empieza a preguntar, bueno, vamos a mejorar la calidad del gasto, es decir, ¿por dónde empezamos? Y esta es una de las preguntas. Porque empezar para tener resultados, uno debería empezar por lo más grande, resultados en términos fiscales. Porque ahora quiero que vean un poquito cómo fue la evolución. Ahora, claramente, el desbalance entre recursos y gastos se produce a partir del año 2011, 2012, donde la dinámica del gasto empieza a ganar la de los recursos. Y al punto de que hoy estamos con casi 5 puntos de déficit fiscal respecto del producto. Bien, y acá un poco la contracara o el espejo, digamos, del resultado entre gastos y recursos. O sea, claramente, estamos cerrando aproximadamente, es una proyección, pero creo que andan ese número, en 5.7 puntos del producto. Y, bueno, acá, entonces, es decir, bueno, tenemos un nivel de gasto público que está en el promedio de lo que gastan los países del mundo. No es ni alto, como los países escandinavos de la Unión Europea, ni tampoco es un nivel de gasto público africano, si se quiere. Y, sin embargo, nos faltan 5 puntos del producto, porque ese es el déficit que tiene Argentina hoy. Entonces, me parece que la cuestión acá, abordar más allá de lo que se puede hacer en relación al gasto, no veo a menos que se cambien las políticas de fondo, como mencionaba recién el tema del sistema jubilatorio, no veo que uno vaya a ganar 5 puntos tocando alguna del resto de otras cosas. Por supuesto que siempre hay posibilidad de mejorar. Me parece que si nos faltan 5 puntos del producto, por algún lado no estamos recaudando esos 5 puntos del producto. No sería, digamos, yo no estaría tan a favor de bajar el gasto, sino más bien quizás sea tiempo de revisar el sistema tributario argentino. Muchos dicen que a niveles nominales tenemos una presión tributaria récord. La verdad es que si nos faltan 5 puntos del producto, eso no lo estamos recaudando, esa presión tributaria récord. Quizás haya un trabajo también importante que hacer en materia de evasión tributaria, como para volver a equilibrar el presupuesto sin tener que recurrir a recetas del pasado, ajustes de gastos, donde también otra cosa que hay que tener en cuenta que los ajustes de gastos no son, como decía Víctor, gratis. El gasto, si uno va a tocar los subsidios, tiene que tener en claro que eso va a tener un impacto en la actividad económica. Hay un trabajo muy interesante de Fernando Navajas que dice que la eliminación de los subsidios te da 11 puntos de crecimiento en la inflación. Entonces, con todos estos problemas que tenemos, la verdad es que creo que hay que ser cuidadosos a la hora de revisar el gasto. Hay que tener, revisar el gasto por per se, me parece que no tiene que ser el objetivo. El objetivo tiene que ser cuidar el empleo, cuidar la actividad económica. Y si, digamos, y uno ahí tiene el trade-off. Entre lo que gano por menos gasto y el daño que genero cuando toco algún gasto que me va a repercutir en la actividad económica. Así que... Esto es básicamente la primera reflexión que me surgía de este interesante trabajo de ASAP, que la verdad que es muy bueno. Hay mucha información ahí. La verdad que no he tenido mucho tiempo de revisarla exhaustivamente, por eso me concentré en los grandes números. Así que, bueno, una reflexión final. Claramente algo tenemos que hacer. El déficit no puede ser permanente. Ningún país vive en déficit permanente. Eso es insostenible. Hay que resolverlo. El punto es de los dos ítems que hacemos, por dónde arrancamos a trabajar más fuerte, por dónde vamos a conseguir los resultados que nos generen, digamos, el menor costo en términos de actividad económica. Así que, muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Un especial reconocimiento porque, como él dijo al principio, le avisamos ayer a la tarde-noche, a raíz de un repentino problema personal de Silvina Batakis. Bueno, pasamos a la presentación de Ricardo Gutiérrez. Ricardo es contador público de la Universidad Nacional del Sur, de Bahía Blanca, consultor del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y de varios gobiernos latinoamericanos. Ha sido presidente del Banco Provincia de Buenos Aires entre 1999 y 2003. Ha sido secretario de Hacienda de la Nación entre 1991 y 1996. Anterior a eso, ha sido director titular de la Sindicatura General de Empresas Públicas, antecesora de la CIGEN. Ha estado a cargo la Contaduría General de la Provincia de Santiago del Estero, jefe del Área de Asistencia Técnica del Consejo Federal de Inversiones, secretario general de la Gobernación de la Provincia de Córdoba, director general en el Ministerio de Economía de la Provincia de Río Negro. O sea, claramente estamos hablando de un especialista federal. Pero además, bueno, quiero resaltar, como dije al principio, que, bueno, Ricardo fue protagonista junto a Marcos Macón en la primera parte de la década del 90, durante la gestión de Cavallo, de la reforma de administración financiera, que fue un faro, no solo para... fue completamente innovador en la Argentina, sino que fue, digamos, una referencia que luego se replicó en varios países de Latinoamérica. Las legislaciones posteriores a la 2456 de estos países recetaron sus elementos. Así que, Ricardo, es un gusto contar contigo. Bueno, buenas tardes y gracias a todos. De todos los viejos civiles se deduce una sola cosa, que ya tengo muchos, muchos años. Me pidieron una exposición sobre los temas relacionados con la administración financiera y el GPS. Yo lo que voy a tratar de brindarles es algunas tres o cuatro reflexiones muy importantes, que las veo relevantes, sobre el tema que nos ocupa, a partir de una cuestión que es inevitable en mí, que es llevar a todo un proceso desde lo general a lo particular. Por ende, voy a dedicar unos pocos minutos a ubicarnos en qué contexto vamos a dar la charla o las reflexiones que se emitan. Hay una permanente confusión, y yo esto lo vengo diciendo en todos los cursos de capacitación académico y demás que hemos participado, y que todos los implicados en esto lo deben tener claro. Y sin embargo, los que redactan leyes, los que redactan decretos, los que redactan artículos periodísticos, siguen confundiendo, que son los conceptos de Estado, gobierno, administración pública y sector público. Yo las voy a pasar muy por arriba, me imagino que todos van a tener las láminas, pero evidentemente cuando hablamos del concepto Estado, estamos hablando de la organización de las repúblicas, organización institucional que sucede al poder del soberano, que concentraba todo el poder absoluto en él mismo y no estaba basado en el poder del pueblo. Con el advenimiento del poder popular o el advenimiento del pueblo, del poder, el Estado ya no pasa a ser el soberano, el Estado lo presenta con la modalidad que hoy conocemos como la república. Un derivado del imperio romano, donde ya el Estado se manifiesta dividido en poderes, cada uno con una función determinada, que no la vamos a repetir acá, porque todos la saben muy bien, que básicamente son los tres poderes. Últimamente en todas las constituciones han ido apareciendo también algunos órganos constitucionales más que no son expresamente parte de los tres poderes, como las defensorías públicas o demás, pero que son parte de la estructura del Estado. Pero básicamente siempre respetamos a esos tres poderes. Por gobierno entendemos a las personas que ocupan el gobierno, no a la entidad como tal, sino a los gobernantes que deciden basado en la estructura jurídica que se le da al poder ejecutivo. En la práctica actual, gobierno se lo asocia absolutamente al poder ejecutivo. La teoría nos indicaría que parte de las personas que ocupan los tres poderes son gobierno, pero hoy en día asociamos directamente gobierno con poder ejecutivo. La administración pública es el instrumento a través del cual se ejecutan las políticas del Estado y del gobierno. Evidentemente es un conjunto de organizaciones públicas dirigidas por personas que son como la palanca que nos permite transformar las ideas en fuerza y en acciones. Saber manejar o no esta palanca es la habilidad de los funcionarios públicos que tienen el rol gerencial en la administración pública. No saberla manejar es evidente que conocemos casos en demasía que muestran la ineficacia y la ineficiencia de los administradores públicos. El que sabe manejar, gobiernos que saben manejar la palanca de la administración pública se transforma evidentemente en gobiernos muy eficientes. La administración pública no bien manejada es un contrapeso porque es gasto sin producción. El sector público es una categoría puramente económica. Es una categoría en la cual se divide la estructura de las cuentas nacionales entre familias, gobierno, empresas privadas y las organizaciones no gubernamentales. El gobierno más las empresas públicas forman el sector público. Es una categoría que jurídicamente no se debe utilizar, se utiliza nada más que para formular expresamente políticas financieras, políticas económicas, pero no es una categoría jurídica que corresponde tener en cuenta. Por eso es que cuando en un decreto vemos sector público generalmente nos agarramos la cabeza y no sabemos qué quiere decir, salvo que como en la ley de administración financiera esté definida estas categorías. Pasamos a la lámina siguiente. La visión sistémica de la administración pública. Si nosotros queremos hablar de administración pública, queremos hablar de Estado, tenemos que saber cómo lo podemos dimensionar, cómo meter en nuestra cabeza esas categorías para rápidamente poder entender de qué estamos hablando. Es decir, la forma que históricamente, por lo menos a mí, me ha ayudado a comprender, dimensionar y poder tener un pensamiento global, de esto ha sido la teoría de sistemas. La teoría de sistemas de los sistemas como tal y sistemas de las organizaciones me ha ayudado a entender un poco cómo se organiza el Estado. El Estado, como dijimos, los tres poderes. Los tres poderes donde está básicamente el poder ejecutivo y dentro del poder ejecutivo para dimensionar esa super grande estructura que es la organización más grande del país y sin ninguna duda pensemos que cuántos tienen un millón de funcionarios, de empleados del sector del gobierno nacional. Bueno, alrededor de eso, un poco menos, un poco más. Estamos hablando de una superestructura que tenemos que ayudar a dimensionar cómo la concibo en líneas generales porque si no la llego a concebir en su globalidad es imposible hablarla por partes. para esto la teoría nos ha enseñado desde los primeros analistas de la administración pública, por lo menos en la región latinoamericana, a dividir los sistemas que forman parte de la administración pública en dos. Lo que son los sistemas que llamamos transversales o administrativos y los productivos. Los transversales o administrativos son los que más nos ocupan en esta reunión que son los de planificación, recursos humanos, recursos financieros, recursos materiales y la tecnología de la información y las comunicaciones. Es decir, son los que dan racionalidad e insumos al resto de los sistemas. El resto de los sistemas son los sistemas productivos. ¿Qué vamos a entender por sistemas productivos? Aquellos cuyo producto lo recibe el ciudadano. O sea, aquellos que tienen que producen bienes públicos directos o indirectos, pero que el beneficiario es el ciudadano del país en general. ¿Cuáles son esas funciones públicas que producen bienes y servicios para la comunidad? Que insisto, algunos son indirectos como el de relaciones exteriores y el de la defensa nacional, pero otros son directos como la educación, la salud, la protección social, la vivienda, etc. Estas funciones no son arbitrarias identificadas por mí en este momento. Estas son las funciones que surgen del manual de finalidad y funciones de las Naciones Unidas. está también apoyado por el Fondo Monetario en su manual de estadísticas fiscales y en general son las que tratan de armonizar todas las finanzas internacionales para poder medir la equivalencia entre países. Cuando recién se habló de educación, de salud y demás, lo que es educación, lo que es salud, cómo se compone de educación y la salud no es cuestión de que lo invente el que hace un clasificador presupuestario, es que lo que hay que hacer es remitirse a los patrones internacionales y en función de ese uso llevarlos a medir nuestras propias cuentas. sería imposible que empecemos a discutir en este momento qué es salud pública, ¿no es cierto? La salud pública, las funciones, los productos, las componentes de la salud pública cuando queremos saber y bueno, no lo inventan ni Ricardo, ni Becker, ni nadie, sino vamos al manual de funciones y sabemos lo que dice. Igual que cuando tenemos un problema de qué es déficit o superávit, vamos al manual del Fondo Monetario, cuando tenemos problema de qué es empresa o qué es administración pública, vamos a cuentas nacionales y hacen distintamente. Los argentinos nos tenemos que acostumbrar a usar los patrones internacionales porque cada día más están estandarizados en el mundo y si ahora la Argentina, por ejemplo, pretende entrar a las OCDE, van a tener que estandarizar todas sus estadísticas en función del manual de cuenta nacional y el manual del Fondo Monetario que está armonizado y que ya están armonizados entre sí, cosa que no pasaba en la década pasada. Pasamos al negativo siguiente. Ahora, esa administración pública que primero hay que concebirla, después hay que manejarla. Ahora, para concebirla, y ahora van a, voy a decir, por qué voy a decir esto, se van a dar cuenta enseguida, tenemos que saber que hay dos concepciones básicas jurídicas o bases legales absolutamente diferentes. Una es la del derecho privado y otra es la del derecho público. En el derecho privado nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe en la Constitución Nacional. O sea que en el derecho privado, en nuestras empresas privadas podemos hacer todo lo que se nos ocurra mientras no estemos violando la ley, o afectando directamente intereses de otros. Esto es totalmente diferente en el sector público. En el sector público toda autoridad o institución pública lo es y solamente puede actuar en la medida que se encuentra específicamente facultada para hacerlo. O sea, yo en la administración pública, en el sector público en general, no puedo hacer nada si no estoy expresamente autorizado para hacerlo. Totalmente diferente a lo que es la legislación del derecho privado. Y esto viene a cuenta ahora, porque ¿qué es la experiencia que muchos hemos notado? Y lo tengo que decir porque es una cuestión que este gobierno fundamental, estoy seguro, lo va a sufrir si no se pone de las pilas. La gente que viene de la gerencia privada tiene otros patrones legales que son absolutamente diferentes a los patrones del sector público. Yo le aconsejaría a uno de estos gerentes que puede ser ministros o secretarios, no ponga a nadie la firma si primero no te la ve un abogado y te dice que está facultado para ponerla, porque si no te vas a cansar de pasar por Comodoro Pig. Entonces, este es un tema que es la primera reflexión. Ojo con esto, no estamos hablando de lo mismo. Y la administración pública, como la vimos recién, está además entretejida por una serie de leyes, de normas de procesos que para hacer algo diferente a lo que dicen esas leyes, normas o procesos, primero tengo que cambiarlos. O sea, yo no puedo hacer lo que se me ocurra por más bien que esté. Si no hay una ley, no está en la Constitución, no hay una ley, no hay un decreto, siempre dentro del tenor constitucional, que me autorice para hacerlo. Y esto es lo que debe primero que nada saber todo aquel funcionario que está en la administración pública y aquel fundamentalmente que recién entra. Y esta es la primera advertencia a todos. Esa red, si no se cambia, no la podés cambiar por tu decisión, por más efectiva que sea tu medida, por más eficiente o por más economías públicas que roje. Tenés que estar autorizado o vas a cometer el abuso de poderes. Y acá viene otra cosa, esto mismo, nosotros que estamos trabajando permanentemente en varios países, lo notamos. ¿Qué es lo que pasa con los sistemas de información? Acá, por ejemplo, para citar el CIGEP. El CIGEP hay empresas que han desarrollado modelos para el sector privado que funcionan muy bien en las grandes empresas del mundo y generalmente cuando esas soluciones integrales se han instrumentado en la administración pública han fracasado totalmente. Y no es que los sistemas sean malos, es que los sistemas esos traen parejado cambiar procesos y procedimientos que el funcionario público no lo puede hacer. Y como el sistema en general no se adapta a los procesos y procedimientos públicos, muchísimos países, muchísimas instituciones públicas, incluso acá en la Argentina, han gastado millonadas de dólares y no los han podido hacer funcionar a estas soluciones integrales. Entonces, ¿por qué pasó eso? Porque no se tuvo en cuenta la red legal y de procesos que rigen la administración pública. Entonces, este es el primer inconveniente que tienen que encontrar los que van a encontrar los que van a manejar esto y que tienen que aprender que eso no se puede cambiar. Si quiero cambiar algo, tengo que ir al Congreso y si está en una ley y no está en un decreto, tengo que ponerlo en un decreto y si tengo que mandar un proyecto de ley, tengo que estar seguro que está con la Constitución de la República. Esa escalada del derecho público es fundamental para todo lo que hagamos y especialmente en materia de finanzas públicas. Primera reflexión. La segunda reflexión viene sobre la ejecución de las funciones de las políticas de gobierno. por nuestra organización institucional. Las acciones del gobierno se cumplen en tres niveles y podríamos hasta hablar de cuatro. A nivel de gobierno nacional, a nivel de gobierno provincial y a nivel de gobierno municipal. Cada una tiene sus roles medianamente establecidos. ¿Cómo funcionan las provincias y los municipios? Básicamente con una parte de la recaudación nacional. A mí me llama un poco la atención cuando en este momento uno de los grandes problemas que presenta el gobierno es la discusión de la coparticipación. y vemos que se reúnen con gobernadores discusión de coparticipación te cedo esto te retengo esto te aporto esto. Señores no hay forma de discutir la coparticipación si primero no se especifican cuáles son las responsabilidades de la nación la provincia y los municipios en la prestación de los servicios públicos o mejor dicho en la prestación de los bienes públicos bienes públicos y regulaciones. Lamentablemente estamos en una gran confusión hay algunas cosas que están muy claras sabemos que ha habido pactos fiscales que más o menos han medido las cosas por ejemplo el sector de educación sabemos que la prestación de los servicios de educación primaria secundaria y terciaria no universitaria la tienen las provincias la nación tiene a cargo las universidades nacionales no está muy claro el resto de las actividades por lo tanto hay que ponerlas en claro por ejemplo quién es el responsable de la calidad educativa no hay ninguna duda hemos escuchado muchas veces a nuestro amigo Guadani hablar de este tema en ASAP incluso y sabemos que sin calidad educativa de establecimiento no hay posibilidad de elevar el nivel del educando y cómo podemos hacer hoy en día es tan prohibido dar a conocer los resultados de la evaluación de la calidad educativa ahora de quién es responsable de medir la calidad educativa la nación la provincia los municipios y en segundo lugar quién es responsable de igualar el nivel de la calidad educativa la nación la provincia los municipios lo mismo pasa en salud pública sabemos que los responsables de la atención hospitalaria son en principio las provincias cualquiera sea el nivel de primario secundario pero no obstante hay hospitales que han quedado en manos de la nación porque en su momento no pudieron ser transferidos como el Posadas que creo que sigue en poder de la nación es así es así y nunca pudo ser determinado entonces ya rompe la regla general del servicio quién es el responsable de la vacunación la nación o las provincias aparentemente es más un tema nacional que provincial ahora todo esto no está escrito en ningún pacto fiscal que define expresamente cuáles son las responsabilidades ante el ciudadano de la prestación de servicios de la nación de la provincia y de los municipios entonces yo creo que sentarse a discutir alrededor de una mesa una nueva coparticipación federal si primero definir estos temas es absolutamente absurdo no hay forma de discutirlo racionalmente tenemos que saber cuáles son las responsabilidades que va a asumir cada uno y cuánto y cuánto cuesta y cómo se va a financiar realmente esta es otra de las reflexiones que la digo porque en este momento no hay ninguna duda que forma parte de la agenda inmediata del gobierno pero la recomendación es decir pero antes de discutir esto ¿por qué no acordamos no se hace un pacto fiscal ratificado por todas las legislaturas donde se decida asumir cuáles son las responsabilidades que asume cada uno porque así vamos a saber exactamente los fondos o los recursos que necesita cada uno con la confusión que hay actualmente es casi imposible igual que hay que buscar nuevas figuras como la regionalización de algunas actividades el transporte entre la capital federal y el Gran Buenos Aires no se puede manejar como de la ciudad o de la provincia hay que tener un enfoque regional o no sirve entonces todo este tipo de cosas es urgente que nos sentemos a discutir antes de discutir recursos porque si discutimos es poner insisto es poner el carro delante del caballo y así no va a tirar para adelante nunca el otro tema es el de la cultura presupuestaria nosotros creímos entre los años 91 y 96 que habíamos restablecido la cultura presupuestaria se presentaban los proyectos presupuestos en términos el congreso lo discutía lo analizaba etcétera etcétera se aprobaban antes del 31 de diciembre comprometíamos a la gente que emitía el boletín oficial lo que fuera con tal que esté publicado antes del 1 de enero y por suerte esa historia esa inercia siguió bastante bien los presupuestos se siguieron aprobando antes de su fecha de entrada en vigencia cuando veníamos esto es un historial que los presupuestos se aprobaban en el mes de diciembre para regularizar los gastos del año pasado ahora si hay algo que yo veo que hubo un avasallamiento de la división de poderes por el anterior gobierno que terminó el 10 de diciembre fue en materia presupuestaria yo creo que en materia presupuestaria especialmente con la sanción de la ley 26.124 que modificó el artículo 37 de la ley de administración financiera y le dio poderes totales al jefe de gabinete para modificar el presupuesto el gobierno perdón la legislatura se dio todo su poder con respecto a materia presupuestaria realmente es insólito que se haya aprobado esto pero lo cierto es que se aprobó que se usó que está vigente y que el presupuesto que es una herramienta fundamental del estado de derecho porque si hay algo que los monarcas fueron cediendo ante el poder de los parlamentos fue en materia de impuestos y en materia de presupuesto de gastos desde la época de Juan sin tierra ya por el 1200 o la revolución inglesa en el 1600 los parlamentos tomaron la atribución presupuestaria y le hicieron valer el otro día el presidente Macri dijo que para nosotros el poder no es propiedad de nadie creemos realmente en la división de poderes yo creo que la mejor manifestación real de esto es la anulación de la ley 26124 y es el compromiso presidencial a no dictar decretos de necesidad de urgencia para modificar el presupuesto porque lo que no se podía hacer por la modificación del 37 se hacía con DNU entonces si realmente queremos creer en la división de poderes y queremos que el congreso rescate sus poderes constitucionales esta es la primera acción desde mi punto de vista otra reflexión en ese tema pero Víctor ya lo analizó que era y lo vemos acá en la lámina importa el tamaño del estado y su costo el tamaño del estado no me interesa si es el 40% del PBI el 50% o el 24% lo que me importa la eficiencia con que se maneje esa plata que han puesto los contribuyentes para financiar el estado ahora hasta dónde está dispuesto el contribuyente a soportar el financiamiento del presupuesto está dispuesto hasta que como recién nos dijeron hasta que está conforme de que ver que el estado le devuelve ese hospital que decía Víctor antes o que yo estoy seguro que no necesito contratar un policía para poner en la esquina de mi casa porque la policía funciona bien entonces realmente no es importante el tamaño del sector público lo importante es la eficiencia y la calidad con que se maneja el sector público algunos países como la Unión Soviética un fracaso más grande fue por la ineficiencia de su propio aparato productivo en nuestro caso está recontra aprobado que podemos tener un 30 y pico por ciento de gasto público pero no estamos conformes ni cómo funciona ni la policía ni cómo funciona parte del servicio hospitalario o parte que todos tenemos que pagar aparte la seguridad la salud pública etcétera entonces no puede discutirse esto por tamaño acá lo que quedó es que nos devuelve el Estado y por eso están muy bien todos los caminos que ahora estamos viendo y los compromisos con el plan de desarrollo de avanzar hacia la gestión por resultados hacia la evaluación de desempeño que acá nos van a mostrar la eficiencia es decir la calidad en la prestación de los servicios públicos y realmente hacia eso vamos y ojalá que vamos en serio y para terminar una palabra nada más del plan de modernización del Estado si me extrañó no ver una sola palabra acá de relacionada con la gestión financiera pública no sé si se lo habrán dejado para el Ministerio de Hacienda o demás si bien se entiende que algo está implícito en la gestión por resultados no hay no hay nada concreto en materia de la gestión financiera integral y el otro tema para finalizar qué podemos decir con esto del GPS estamos maravillados no nos queda más que felicitarlos a los que lo han hecho e instarlos a profundizar en todos aquellos aspectos que no han llegado que en las conversaciones previas tocamos como es detallar más las subvenciones incorporar todas las empresas sobre las cuales se tiene el control caso YPF incorporarlas incorporar por ejemplo advertir por qué la AFIP no está incorporada en el presupuesto público otra barbaridad es que funciona como un ente aparte ni siquiera ningún presupuesto hay es un ente aparte un ente privado casi realmente esto no lo he visto en ningún otro país del mundo lo mismo pasa con YPF y con aquellos que se han excluido del control de la Auditoría General de la Nación no sé cuántas más habrá pero seguro que habrá alguno más de YPF en este momento no recuerdo otra pero miren lo que está pasando ahora en YPF hablan de negociado hablan de pacto secreto yo estaría conforme que no lo pueda conocer yo pero no puede ser que los que están en la Auditoría General de la Nación no los conozcan los contratos la administración pública si quiere salir adelante debe ser sobre todo transparente el principal arma contra la corrupción no es no es la ley no es las sanciones es la transparencia y hasta acá con mucha conformidad veo que aprueba que este plan de modernización apunta el arma más eficiente para controlar eficiencia calidad y demás es cuando cualquier vecino puede medir y puede conocer lo que publica el Estado en materia de información pública tanto sobre aspectos financieros sobre gestión física el día que logremos esto cada vecino podrá controlar al gobierno nacional al provincial y a los municipios gracias gracias aplausos 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 aplausos